¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Aquí acompañándonos nuevamente en esta aventura que cada año nos... ¿Qué tal? ¿Cómo se prepara? Bueno, está bueno. Estoy preparado todo el tiempo, todo el año. Como ustedes pueden ver, es un día soleado muy bonito y Dios quiera. Y en Plaza del Páramo nos permita un buen día y una buena caminata. ¿Cómo están esos ánimos? ¡Bien! 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 Pónese que esta etapa, pues, yo creo que nos va a hacer bastante solos. ¿Tú bien pegado aquí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Para acá, querida! ¡Venga! ¡Arriba de Melito! ¡Fres que una esperanza! ¡Babe la mano y vamos a encontrar! ¡Dame la mano y vamos a encontrar! Si por ver mi cabeza perdí mi vida Quiero ganar la tuya por decidida Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje Yo te doy mi canción, tu me das coraje Dame la mano y vamos ya Dame la mano y vamos ya Aquí estamos saliendo de San Rafael de Bucuchí Bueno, ahí estamos Bueno, aquí vamos Bueno, aquí estamos Un paisaje de las montañas andinas de Mérida Voy a decirle a caray El de las mujeres lindas Llegamos, el caballero aquí Bueno, aquí estamos Bueno, aquí estamos Con los frailejones Bueno, quedan como dos subidas Estamos llegando a su bici y la última cocha para llegar Bueno Si la venimos a encontrar Bueno, por allá El amigo aquí que sirve El amigo aquí que sirve Bueno, aquí está No espacio para rentar en esta ciudad Bueno, aquí estamos Bueno, aquí estamos Bueno, aquí seguimos Bueno, llegamos Un saludo ¡Gracias!